Iglesia Encendiendo una Luz presenta su segmento Momentos de Reflexión y ahora con ustedes el Pastor Joel López Dios les bendiga a todos ustedes en momentos de reflexión, bendiciones este es su Pastor Joel López de la Iglesia Cristiana Encendiendo una Luz ubicada en el 501 West de la calle 161 y Amsterdam con nuestros horarios de cultos los miércoles a las 7 de la noche oración los viernes a las 7 y 30 de la noche estudio bíblico y los domingos nuestro culto familiar a las 2 y 30 de la tarde queremos darte las gracias por estar con nosotros en Super Canal Caribe la señal que nos une para todos los Estados Unidos y para donde quiera que llegue esta señal televisiva queremos hacerte unos cuantos anuncios y es para informarte que este domingo 14 de mayo domingo 14 de mayo a las 2 y 30 de la tarde vamos a celebrar el Día de las Madres el Día de las Madres estadounidenses que todas celebran ese día queremos decirte que ese día tendremos un día especial una celebración especial donde tendremos unos sorteos de una licuadora una tostadora y otros artículos para las madres queremos que si usted no tiene nada que hacer vaya a nuestra congregación al 501 West de la calle 161 esquina Amsterdam si quiere más información llámanos al 917-378-9330 o al 212-740-2769 queremos también decirte que estamos promocionando nuestro disco glorioso Espíritu de Dios que estamos en las redes sociales así que queremos que usted por favor si tiene alguna invitación para nosotros nosotros podemos ir a su congregación a su evento y oraremos por ti cantaremos todas esas alabanzas que el Señor nos ha permitido componer de otro orden también queremos decirles que estamos promocionando nuestra fundación Joel y Viviana Foundation donde nosotros estamos promoviendo para ayudar a los niños desamparados a los ancianos desvalidos de nuestra República Dominicana queremos que usted por favor nos ayude si tiene alguna oferta monetaria si tiene ropa, medicina, si tiene algún tipo de artículo para nosotros mandarlo hacia la República Dominicana nosotros tenemos representantes allá que nos están ayudando para poder hacer un recorrido primeramente para la capital después iremos a Santiago, después Puerto Plata y después otros municipios del país pero esto lo que vamos a hacer son ayuda social y no tiene que ver nada con asuntos particulares sino que más bien que nosotros estamos haciendo esto mi esposa y yo para ayudar a cada persona que no tiene unos zapatos que no tiene útiles escolares para ir a la escuela quiere decir que nosotros estamos haciendo un esfuerzo para nosotros poder ayudar al que necesita si tú quieres y quieres ayudarnos llámanos al número que aparece en pantalla al 917-378-9330 o al 212-470-2769 repito 917-378-9330 a la misma vez llama a mi esposa al 212-740-2769 bueno quiero dar una palabra de reflexión el día de hoy y tiene que ver con esto que me enteré en el día de ayer sobre que era el día nacional de la oración donde el presidente de los Estados Unidos Donald Trump pues firmó una ley ejecutiva donde le daba la libertad religiosa a todos los grupos religiosos del país y queremos decirles que eso fue algo muy bien visto por todos nosotros los cristianos a nivel de todos los Estados Unidos porque ya no estamos atados a discriminación religiosa sino que nosotros podamos abrir libremente en nuestras iglesias y si no nos queremos negar a hacer ciertas cosas por convicciones religiosas ya eso es cosa del pasado así que felicitamos al presidente de los Estados Unidos por esa hazaña por esa incluso lo prometió en campaña pues le damos las gracias a Dios porque ha cumplido esa parte muy importante para los cristianos y para otras religiones que también pues de alguna forma se han sentido intimidados por esta situación queremos darle las gracias en este momento al gobierno de los Estados Unidos bueno mis amados quiero entrar en materia rápidamente y es decirte que los tiempos están difíciles nuestra situación económica mundial cada día está más peor necesitamos volvernos a Dios la Biblia dice que en los últimos días iban a venir tiempos peligrosos catástrofes, inundaciones, terremotos entonces nosotros tenemos que tener la oportunidad de en este tiempo buscar a Dios volvernos a Dios porque las cosas están sumamente difícil los gobiernos no podrán hacer nada los grandes hombres de negocios podrán hacer nada los millonarios tampoco podrán hacer nada solamente con una actitud y un corazón con Cristo delante de Dios podemos ayudarnos podemos unificarnos podemos establecer una relación toda la humanidad y como Jesús dijo orad y amarnos unos con otros como yo os he amado quiere decir que debemos de que la humanidad para cambiar la humanidad para ser diferente necesitamos amarnos dejar la rencilla dejar el odio dejar la amargura dejar el resentimiento y dejar de tantas cosas me enteré en las noticias donde un hombre mató a su expareja porque la encontró con otro y bueno tantas cosas que están pasando en la República Dominicana y en los Estados Unidos que cada día estamos viviendo cada día más peor así que mis amados concluyo con esto si quieres la oración llámanos al 917-378-9330 y si quieres más información acerca de nuestro ministerio llámanos al 917-378-9330 o al 212-470-2769 oro por ti en el nombre de Jesús Señor oramos por toda la audiencia de Super Canal Caribe para toda la República Dominicana para los Estados Unidos y para donde quiera que pueda llegar esta señal televisiva Señor te pedimos tu misericordia tu bondad y tu gracia de la misma forma si hay algún enfermo si hay alguien que está postrado en una cama en la cárcel las viudas en tus tribulaciones oramos y pedimos tu misericordia sobre ellos en el nombre de Jesús Amén muchas gracias señoras y señores gracias por ustedes así que llámanos al 917-378-9330 este es su pastor Joel López de la Iglesia Cristiana encendiendo una luz que le dice hasta la próxima y que Dios les bendiga rica y abundantemente de la Iglesia Cristiana